He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Peñarol, mal ya querido Mirasol, luzos, garrunero, yauri negro de mi alma Te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión Solo tu oro y el carbón me trae la calma ¿Cuánto te quiero Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero ¿Qué más pedir? Si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros no lloren, vivas siempre ¡Peñarol! Campeón querido Peñarol, me vuelvo loco Cuando un gol inflarán redes, perforando algún arquero Cierro los pulos con pasión y elevo al cielo mi emoción Por todo mi vida y mi religión, yo te venero ¿Cuánto te quiero Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero Mi corazón, palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión Tuya es mi vida Peñarol, ¿cómo decirte? De una vez cuanto te quiero Por eso canto a mi babo Y este homenaje es para vos Y a cuatro vientos, que lo escuche el mundo entero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero Oro y carbón Me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo Muy buenos días, bienvenidos al país de Peñarol En este lindo día de invierno Y día de periodo de pases Día de aprontarse para el partido Por lo menos ir viendo Lo que puede designarse para la fecha Designarse en cuanto a arbitraje Para la fecha del domingo Ya estoy con el amigo Federico Laino ¿Cómo andas, Fede? Wilson, querido, ¿cómo andas, amigo? ¿Cómo andas toda la gente del país de Peñarol? Un saludo hoy a Marco Lacaz Que en cuestiones laborales no puede estar presente Lo va a ser muy difícil No sabe o sabe Lo que es hacer trámites en algún empleo estatal Y obviamente Es como tener que llevar una carpa y una vianda Vas temprano y no sabes si salís el mismo día O al otro día Depende del nivel de Candy Crush Que tenga la persona que te va a atender Pero bueno, más allá de eso Saludos a Jordi también Que está allá por Organiscan Acá esperando Vuelve el fútbol Se terminó el circo La pantomima De un lado y del otro La mentira Esa de que paraban Porque por las amenazas Y por la seguridad de los jugadores Lamentablemente A ninguno de los que hace ese paro Le importa en realidad La seguridad de los jugadores O el bienestar de los clubes Lo hicieron por la cuestión De lucha de acuerdo Y los derechos de televisación Se terminó La pavada En una semana De descanso Ahora vuelve el fútbol Y el domingo El día del padre A ver Al padre y decano El fútbol uruguayo Que más allá del mal momento Siempre es lindo Ver esos colores Salir a la cancha Sí, sí Es así como decís Vos Fede Y bueno Veremos que Cómo le va A peñar el partido Que por ahora Ya tiene Las designaciones De los árbitros Fede Va a ser Andrés Matonte El árbitro El primer asistente Nicolás Tarán El segundo Hernán Portillo El cuarto árbitro Daniel Rodríguez En el bar Estará Javier Burgos Y Santiago Fernández En el bar Así que Ya tenemos árbitro Para el partido Del próximo Domingo Cuando Peñarón Enfrente A Fénix A la hora 19 En el estadio Campeón del siglo En esa En esa hora Que ya Ya hemos hablado Que no nos gusta mucho Pero bueno Es la hora que toca Sí ¿Qué le vamos a hacer? No nos gusta nada Pero es la hora Que marca Nada Bueno, sí Pero es la hora Que marca la televisación Ah bueno Así que Habrá que ir Habrá que estar A esa hora Peñarol contra Fénix De más está decir Que a este Peñarol Por el momento que está pasando Le cuesta cualquier tipo de rival Ya no podemos decir más Si es a priori accesible O difícil Pues son todos difíciles Y Fénix Fénix nos ganó Aparte en la apertura Claro Fénix nos ganó en la apertura 1 a 0 A Yane Capurro Y bueno Ojalá que Sean los tres puntos Porque Sí Ahí te perdí Ahí te perdí Fede Mientras Saludo A la gente Del chat Que está como Como siempre A Hugo Martínez A Roger Fritz Álvaro Fontoura A Nahuel Curcho Que dice Que tiramos incorporaciones Por acá A Johnny Beto El 1 Johnny Beto A Gabriel de Lezica A Gabriel de Lezica A GR A Gustavo Getar A Jotx GL A Daniel Villasante A Jimena Dajuso También A Nahuel Bueno Nahuel Curcho Que lo Saludaba recién A Gabriel de 1891 A Santiago Olivera Que dice Wilson Dame un nombre Nombres hay Varios Que está trabajando Peñarol Fast Daz También a Gallardo Rodrigo Que habla de como Se queja River Bueno de ayer Del gol que le anularon El partido Con Vélez Puede estar bien anulado El tema es que el VAR Sinceramente Es Algo que está La está aburriendo un poco A veces es justo A veces es injusto Igual que los árbitros Normales Pero la realidad es que el VAR La está aburriendo Difícil que lo cambien Que eche para atrás Fue un error que tuvieron Queda claro que Por ahora por lo menos Ha sido un error Veremos en el futuro Si se mejora Pero hoy En el Fútbol sudamericano Han habido muchos errores Este Y veremos Veremos el Mundial Vamos a hacer el Mundial Con VAR Y va a ser una buena Una buena prueba Para Para ver si Si es tan bueno Este Volví Si Fede Volviste Te vi ¿En qué te habías quedado? Mirá No La verdad que no sé Donde se me cortó la cuestión Pero no Nada Te decía que la tranquilidad Que el penal va a buscar Está buscando dos nueve Y dos punteros De ahí lo que pueda llegar a venir Es otra cosa Que nos conforme o no Pero que la dirigencia El área deportiva Y el técnico Sabe Que son necesarios No es que Bueno Si no aparece nada Nos quedamos con lo que está Este Se está buscando De manera intensa Y esperemos Sobre el fin de semana Tener novedades Se supone que llega también Jonathan Rack En estos días En estas horas Para sumarse al plantel Y la ventaja De tener por lo menos uno Que es Milesi Que ya está Entrenando la par de compañeros Que va a estar Aparte venía haciendo fútbol Porque está jugando en torque Es uno de los jugadores Que Que perfectamente Puede formar parte Del once inicial Cuando debutemos Justamente con Fénix En el campeón de siglo Bueno Este Estaba viendo la foto Que mandaste ahí Eh Una foto tuya Que mandaste En el auto ¿Estás en el auto ahora? No Yo lo mandé La mandó Marcos ayer Esa Sí 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 Porque ayer Claro Ayer Vos no estuviste Por cuestiones laborales Pero ayer Sobre el final Pusimos la cámara Y Marcos quería que yo Ofrezara con mi cara Lo que había sido El periodo de pasos Hasta el momento de Peñarol Y bueno Hice una morisquetas Y se ve que me sacó Alguna captura Que otra El bandido Y las va subiendo Ahí la puse en Twitter Viste como es Él Me las quiere cobrar De alguna manera Bueno Recién Recién las vi Y bueno Sí son graciosas Es la realidad Pero bueno Fede Acá la gente Pregunta por Carneiro Que viaja Que viaja a México Dicen El fin de semana Para mí Para mí no está hecho Todavía lo de Carneiro Pero bueno Veremos 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 Este Y Hablan de Brian Alemán Pero bueno Este En resumen Damián Y no fundió Económicamente Rubio Deportivamente Dice Santiago Aguirre Me parece que es un poco apresurado No estamos fundidos Económicamente Tenemos deudas Y no estamos Fundidos Deportivamente A ver muchachos Yo lejo Mirá que lejo Porque después a mí me dicen Que yo soy amigo de Rubio Que no sé qué Lejo de justificar Cualquier cosa Este semestre fue nefasto Es nefasto Y si no hay un buen periodo de pase Si no invierten ahora El panorama no es muy alentador Por eso creo Que deben invertir ahora Más allá de eso Basta con decir Que se fundió deportivamente Cuando Por ahora Hasta que no haya otro Somos los actuales campeones uruguayos Los campeones de la Supercopa Mala apertura Muy mal Mala copa Espantosa Cuarto de cuatro En un grupo de medio pelo Nadie está Justificando nada Pero separemos las cosas Lejos de estar fundidos Deportivamente Somos los actuales Campeones uruguayos Somos los actuales Campeones de la Supercopa Que es una copita Pero es una copita oficial Las últimas dos copas Oficiales Bueno El Liverpool Que ganó la del torno de apertura Estamos en carrera Si hacemos una enclausura Lo que fue muy malo Fue la parte internacional Espantoso Nadie está diciendo que no Espantoso Como fueran los últimos Veinte años Peñaroy Quince años No sé ¿Me explico? Horrible ¿Pero de ahí Decir que estamos fundidos deportivamente? No señor Eso sí Si no hay un cambio radical Que lo estamos pidiendo todos Y que estamos pidiendo que inviertan Porque nos dimos cuenta Que tanto ahorro Tanto ahorro Te termina saliendo un poco más caro Porque tenés que invertir un poco más Bueno Ahí sí el panorama Es un poco más Desalentador Y de ahí Y de ahí a decir que estamos fundidos deportivamente Ni cerca De ahí a decir que tenemos mucha deuda Miles Ahora de ahí a decir que está fundido Tampoco Tiene fondos para ir pagando las deudas Con atrasos Por supuesto Pero me parece que somos Como demasiado extremistas En algún punto ¿No? En un segundo año de mandato De una dirigencia Que el primero lo ganó Este La molestia Es este Es válida Pero Pero bueno Todos estamos molestos A ver Todos estamos molestos Porque fue muy malo O sea No hay discusión Nadie se va a poner a defender a nadie Y acá nadie tiene un tinte De rulita Evaritita Catinita O petequita O varelita O no sé No importa Nadie tiene ese tinte Todos estamos molestos Todos estamos enojados Y todos queremos que esto mejore Nos parece una barbaridad Haber quedado cuarto de cuatro En ese grupo Nos parece malo Haber perdido la partida Y nos parece espantoso Ver a este peñal Porque te duelen los ojos mirarlo Esta Nadie lo duda Y nadie piensa nada Ahora muchachos Esta dirigencia Va en su segundo año de mandato El primer año de mandato Salió campeón Uruguayo Llegó a una semifinal De Copa Internacional Eliminó al clásico rival En esa misma Copa Y es el campeón de la Supercopa O sea que fundido deportivamente Lejos En un momento muy malo Que si no ponen Lo que hay que poner Puede ser peor De acuerdo Perfecto Fede Contundente Lo que Lo que decís El saludo A Fede Pineta Que dice Hola La primera vez Que los Escucho en vivo Arriba Peñarol Y ojalá vuelva El fútbol El fútbol inglés O el fútbol español Porque Peñarol hace 6 meses Que no juega A nada Saludo a Seba también A Kaiser Que dice Edgar Benítez Es uno que suena No lo sé Este A Joaquín Fernández Que dice un saludo Desde Tenerife El saludo A quien está en Tenerife Los miro Y vamos arriba Peñarol Las buenas Las buenas Ya van a venir A Ramiro López Que dice El 9 Peñarol Sigue siendo Colman Es uno de los Que está trabajando Peñarol Cristian Colman Cuando yo publiqué La información Muchos dijeron Que está De Chosal Lorenzo Yo les sigo diciendo Que Peñarol Está Atrás de ese Jugador Puede haber novedades Con Cristian Colman Pero bueno Esperemos A mí me gusta ser Precavido El saludo A Gustavo Roqueta Que dice Gente como andan Che Y se pedía Y se quedó Se va En principio se va Cuando termine el contrato A fin de mes Nahuel Curcho Dice Wilson Es preocupante Que ver Que no hay ningún Nombre cerca De firmar Decime que estoy errado Y que hay alguno Que haya cerrado Si está cerrado Tan sencillo como eso A Santiago Aguirre La cara de FF Hablan de De tu foto Federico Y no tengo otra Lamentablemente No soy muy Tuve que aplicar La labia Desde chiquito Porque A nivel Caripel No levantaba Ni un bloque Y bueno Fede Pero Pero bueno Así todo Apareció a madera Así que Te falta Escribir el libro Y plantar el árbol Fijate que Hay hincha nacional O sea gente Con gusto de mierda Y en todos lados Exactamente Exactamente Este Pregunta Roger Roger Fritz Si Si llega Si no llega El 9 que está buscando Pegarol Si hay otras opciones Claro Pegarol Tiene Está trabajando En varios Jugadores Hoy Hoy creo que Cierra No Fede Si mal lo recuerdo El TMS En Argentina Pero Se puede dejar Creo que Pueden dejarlo Dejar Una chance Para unos días más Este En Argentina Pero bueno Vamos a ver si hay Situaciones Cierra En cuanto a Colmán Viste Ahora Nosotros Cuando vos pusiste Que el penal Estaban gestiones Que todos Lo daban San Lorenzo ¿Verdad? Este Que no estaba San Lorenzo De hecho se termina cayendo El pase Yo puse ayer En un tweet Hay algo que sigue vivo Porque hay un posteo De San Lorenzo Que dice que se había caído El pase Y enseguida Ya me empezaron a contestar Arregló en Barraca Fue para Barraca Está en Barraca Central Hay un rumor De que Chiquitapia El presidente de la AFAM Obviamente Propietario Si se quiere Con otras palabras De Barraca Central Lo habría llevado para ahí Tampoco está firmado Tampoco está arreglado En Barraca Central Arsenal Sigue insistiendo Que se lo quiere caer Hasta diciembre Y que está Escuchando ofertas Y abiertas negociaciones Una de ellas Es la de Peñarol O sea Todavía no está En Barraca Central Así como Todos lo van en San Lorenzo Están en San Lorenzo No estuvo Todavía no está En Barraca Central No quiere decir Que venga Peñarol O no Peñarol está en carrera Está negociando Este Y todo esto Es comida hermosa Para el representante Y para el club Y para él Este Esa Así es que Así es que Empiezan con las pujas Para levantar Las cotizaciones De los jugadores Que lo quiere San Lorenzo Que San Lorenzo Se lo sacan A Barraca Central Todo esto Peñarol en el medio Le levanta la cotización Históricamente ha pasado O no Es así Es así Este Igual es un Es un jugador Que está Que está jugando Que ha hecho algunos goles Es obvio que va a tener Algunas Posibilidades Como hay otros jugadores Hay otro nombre Que Peñarol No tiene en consideración De otro De otro jugador Argentino Ya Un jugador más De Un exterro Un extremo Un puntero Este Que bueno Veremos si Peñarol Lo termina Lo termina fichando Fede Vamos a ver si Si podemos tener el nombre Antes que termine El programa El saludo A Javier Vecino Primero que nada Buenos días Dice Fernando Viera Hasta ahora Las contrataciones Son jugadores Regulares Algunos Descartados De sus equipos Como RAC No hay ninguno De primer nivel Dice Fernando Viera Marcelo Bonomo Dice saludos Agulso y a toda la barra Carbonera Juan Franque Dice buen día gente El saludo a Darío Si lo que dice La gente que entra En la presión De la prensa blanca Somos los últimos campeones Y Y que quieren ganar Este campeonato Antes que termine No entiendo Si o sea Puede haber Algo de la prensa blanca Pero también Darío Entendé que la gente Está bastante caliente Porque Peñarol Tuvo Un semestre Para el olvido Fede ya explicó Todo lo Lo que hoy Peñarol es El campeón Lo que hizo La norteamericana Pero bueno Ya está jugando Otra norteamericana Ni siquiera Clasificamos Salimos últimos En el grupo Fue hermososo Fijate que ayer Ayer quedaron afuera Ayer creo Los dos Los dos Clasificaron la copa Uno con goleada Cerro Porteño Este Y Colón también quedó afuera Fede Eso Bastante rápido Veremos como le va Limpio a la norteamericana O sea No era un grupo Que estaba muy preparado Este Y bueno Este Que la gente Este caliente Tiene razón Y creo que A la diligencia Se le fue de la mano El cuidar los pesos En el primer semestre Y ahora No le puede pasar lo mismo Puede haber errores Si Si vos tenés un buen Jugador Un Jugador de buen nivel Caso No sé Cualquiera de los que Hagan nombrado Que más te guste Búscalo Y no anda Y el equipo no anda Es un fracaso Y la diligencia Va a ser criticada Pero Es una cosa Es una cosa Que bueno Se intentó lo mejor Ahora cuando vos Fuiste para ahorrar Y ahorrar mucho Y muchos de ustedes No yo Pero muchos de ustedes Dijeron Esto va a salir mal Tuvieron razón Ustedes Bueno Ahí la diligencia Es otra cosa Por eso te digo que Hay errores Y errorcitos Este No 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 se puede Cometer lo mismo Pero bueno Tiempo hay Para el clausulo Todavía falta Este Lo que pasa Que vivimos en el En el día En el día Del ya ya Que otros equipos Han reforzado tanto Acá en el fútbol uruguayo Antes de terminar el intermedio Porque solo Estamos Este Enloquecidos con Peñarol Que tiene Que sería lo mejor Tener ya a todos los jugadores Si Pero no es así El fútbol Nunca fue Y nunca Va a ser Faltan 8 días Para que termine El periodo de pases Ya están cerca De 5 o 6 incorporaciones Aún no se han Filtrado los nombres Algunos nombres No se filtraron Otros si Se filtraron hace tiempo Marcelo Piñeiro Que dice Wilson Decime que es mentira La noticia Que Peñarol No quiso poner la plata Por alemán Abrazo O sea El salario Que el jugador Se arregló Más de lo que gana En gimnasia Después está el tema De ese dinero Que se filtró Que le querían Cobrar a A Peñarol Que pienso Basada en información Que Peñarol Lo va a poner Lo va a ofrecer Como ya lo ofreció Por ejemplo Por Federico Martínez Por otros jugadores O sea Exacto Brian Alemán Si podía venir Por el salario Si Peñarol Le iba a pagar Más que lo que ganaba En gimnasia ¿Por qué vas a pagar Dinero? La desesperación Marcelo Por más que te guste A mí Alemán Me parece un buen jugador Yo quería que viniera Pero No tiene por qué Peñarol estar pagando Lo que Lo que no quiere Fichas por alguien Tenés que pagar Tampoco vas a hacer La gran Peñarol no tiene que pagar Por nadie No Si vos sacas A los mejores Algo tenés que pagar Ahora El dinero Por ficha Para mí lo mejor Es ponerlo Por jugadores Que después Puedan ser transferidos Si hay que ponerlo Por un Si hay que ponerlo Por Gastón Ramírez Y si Yo por un jugador De selección mundialista Campeón con Peñarol Me parece que Que dinero hay que poner Por un alemán Y si se pudiese Pondría Pero Es otra Otra carrera Otro Otro nivel Y bueno Este Yo lo mismo Creo que es por ahí Que lo mide Peñarol Este No Y otra edad También ¿No? ¿Eh? Por ejemplo Yo pondría Por carneiro O sea lo que yo pondría Claro pero ahí Viste yo te voy a ponerlo Uno Gastón Ramírez Porque tiene más o menos La misma edad Este No 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 está trabajando Peñarol Pero digo Hay Hay cotizaciones Y cotizaciones ¿Entendés? Entonces Claro yo te estoy De acuerdo con vos Porque vos comparaste Mismas edad Posición similar Trasectoria Diferente ¿No? Todo bien Con Brian Alemán Es un jugador Su trayectoria Fue buena Tampoco fue Desopilante Ni decoyante Como para salir desesperado Poner plata Se arregló el salario Como decís vos Se arregló mejor O sea si puede venir Vábal Si no Si hay que poner plata Yo también La pondría por otro Yo digo el caso de Carneiro Porque es joven Tiene Tiene Este Obviamente Valor de reventa Si quiere Este Y lo mismo pasa Está pasando con el tema Kevin Mendes Con defensor O sea El defensor tiene razón Ni quiere pedir lo que sí Tiene derecho Yo en lo particular No le adelantaría Algo que Peñarón no cobró Porque Kevin Mendes Si tengo que utilizar Esos fondos Que todavía no lo cobramos Lo utilizaría por otro jugador Claro Claro Viste que lo que Kevin Mendes Y no quiere decir con eso Porque después nos dicen Que no Que no nos gusta este Que no nos gusta el otro No quiere decir con eso Que el jugador que guste Deje de gustar Simplemente que hay Determinado tipo de transitoria De clase de jugadores Por lo cual A ver Peñarón Tiene que invertir Y apuntar bien Y hay jugadores Por los que para mí Vale la pena Pagar ficha Y hay otros jugadores Que si yo tengo que pagar Las fichas Y gastarme esa plata En ese tipo de jugadores Preferiría Juntar un poco más Hasta la nota Perfecto Queda claro Queda claro lo que decís Este Acá dice Juniveto Cinco jugadores más de nivel Algunos del montón Y quedamos listos Dice Juniveto Este Pero bueno Fede vamos a hacer El corte Y después Venimos y seguimos Con más Del país De Peñarón Y seguimos Hablando de estas Situaciones Y escuchando Que opina la gente Sobre Sobre bueno Jugadores que llegan Y el partido que se viene Que va a ser el próximo Domingo a las 19 En el estadio campeón del siglo Pausa y yo hablo Mi corazón Palpita y se estremece Cuando me envuelve El mirasol De tu bandera Y esta pasión Que cada día Crece y crece Como vos siempre florece Año a año En primavera En primavera Sos mi locura Y mi pasión Tuya es mi vida Peñarón Como decirte De una vez Cuanto te quiero Peñarón Por eso Por hoy carbón Me corren por las venas Me corren por las venas Y me convenzo De que fue un bendito hechizo Quiero abrazar Al duende Al duende que lo hizo Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Campeón del siglo Te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarón Cuanto te quiero Adentro de mi corazón Son ser primero ¿Qué más me dir Si el mundo reconoce Campeón del siglo A tan grandes jugadores Que han demostrado En cien años Ser mejores A pesar que otros No lloren Viva siempre Peñarón Campeón que vivo Peñarón Me vuelvo loco Cuando un gol Inflaran redes Perforando algún arquero Cierro los punos Con pasión Y elevo al cielo Mi emoción Boto mi vida Y mi religión Lucho de venero Cuanto te quiero Peñarón Cuanto te quiero Campeón del siglo Te lo dice el mundo entero Te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarón Cuanto te quiero Adentro de mi corazón Sos el primero Cuanto te quiero Peñarón Cuanto te quiero Campeón del siglo Te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Si no te lo dice el mundo entero, cuando te quiero, Peñarol, cuando te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol, como decirte de una vez cuanto te quiero. Por eso canto a mi babos y este homenaje es para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero. Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuanto te quiero, Peñarol, cuanto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Por hoy carbón me corren por las penas y me convenzo de que fue un bendito hechizo. Quiero abrazar al duende que lo hizo, he tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, mal ya querido. Mirasol, sos garonero y aurinegro de mi alma, te llevo en mi corazón dulce locura, mi pasión, solo tu oro y el carbón me trae la calma. Cuanto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuanto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, a tan grandes jugadores. Peñarol, que han demostrado en cien años ser mejores, a pesar que otros no lloren, viva siempre, Peñarol. Campeón querido, Peñarol, me vuelvo loco, cuando un gol infla las redes, perforando al monarquero. Cierro los punos con pasión y elevo al cielo mi emoción. Paso mi vida y mi religión, lucho en el enero. Cuanto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuanto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. Seguimos en el país de Peñarol. Y bueno, Fede, más allá de lo que estamos conversando con la gente recién del periodo de pases, también está lo que vos dijiste, el seguir sobreviviendo, el mejorar y el tratar de ganar en el campeonato uruguayo, de este torneo intermedio, tratar de, siempre el resultado es lo más importante, pero como vos dijiste, este Peñarol duele verlo, duele verla que en pocas ocasiones en el año hemos sido superiores al equipo rival, o a veces fuimos superiores, pero por poco se juega mal en el campeonato y Peñarol es de los que juega mal, no le quito el mérito, que había un partido que había que ganarlo, que se venía muy mal, que era el clásico y Peñarol en el campeón del siglo, para quedar con saldo positivo en nuestro escenario y se logró. Y viste que ayer se filtró la noticia de que el clásico del clausura puede ser entre semana y van a ver si piden permiso, ¿no te parece que hay un gol? Mal olor de cien para el gato. Mal olor de cien para el gato. No quieren jugar otra vez, espero que lo sé si, y que juguemos en la cancha de ellos, porque ganando, perdiendo o empatando, lo importante es que se pueda jugar con normalidad. Pero hay un olorcito, ¿no Fede? ¿Vos qué decís? Mirá, a mí me parece muy extraño que esta fijación entre semanas, vamos a ver, le vamos a pedir permiso y la policía, ahí hay que ver, porque si, viste, puede ser que a las cinco de la tarde, le falta argumentar que a las cinco de la tarde le salen los del Crandon ahí en Garibaldi y puede ser peligroso que le roben los libros de cocina. Entonces capaz que seguramente pidan para ir al Estadio Centenario o pidan para jugarlo solo con público local, porque ya sabemos que su idiosincrasia es el miedo, el miedo a quedar derrotados. A ver muchachos, ya fuimos al Parque Central el año pasado, nos ganaron el Clásico de la Apertura, un Clásico de la Apertura común y corriente, que lo festejan como si fuera una final de América. Necesitan, Fede, necesitan. Necesitan, claro, y sí, porque aparte, ¿qué les pasó? El Clásico más importante del siglo que se jugó en el Parque Central, ¿lo perdieron? ¿Lo perdieron? Entonces, tienen que enaltecer el Clásico de una Apertura que ganó plaza dentro de un uruguayo que ganó Peñarol, inaudito. Minimizando después el que de verdad perdieron una serie internacional con su Clásico rival en una Copa minimizada que hoy por hoy parece ser más importante que la Champions. Claro, bueno, así son. Problema de ellos. Malo yo lo siento al gato, creo y me suena a excusa, excusa, excusa para ver si podemos sacar el partido del Parque Central o por lo menos si podemos evitar que venga la hinchada de Peñarol. Claro. Es mi pensamiento. Yo creo que hay mucho de eso. Fue a jugar Boca un partido de Copa Libertadores y no hubo ningún tipo de problema. Sin duda. Así como otras hinchadas. Digo, Boca es la primera que se me recuerda porque se hizo un drama con el operativo. Y bueno, se terminó jugando con tranquilidad el encuentro. Pero bueno, esto de vamos a pedir permiso, ya me huele. No somos vivos, pero sí, Fede, tenemos unos cuantos años en esto y sabemos cuando hay algún tipo de opereta. La realidad es que... Perdón. La realidad es que no hay ningún impedimento. Para jugar en el escenario de Nacional, salvo que no quiera jugar. Que es totalmente válido. Pero nos deja de ser gracioso peculiar y para que uno pueda tomárselo a broma. Bueno, porque acá dice GCO Wilson. Ah, GCO de Bruselas, saludo. Wilson, querido, contanos de algún nombre cercano. Hoy me vine a Bruselas a laburar y no me puedo concentrar en el periodo de pases. No me puedo concentrar por el periodo de pases de Peñarol. Yo voy contando lo que se puede. Te podés imaginar que... Wilson, ¿sabés algo del jugador Wilfredo? Bueno, ya me están diciendo cualquier... Pero bueno, nosotros estamos diciendo lo que podemos con Fe. Estamos hablando de un jugador el otro día. Pero bueno, faltan 15 días, GR. Para los que... 15 días, no. Falta una semana todavía para que cierre el periodo de pases. Falta todavía ahí. Pero bueno, Fe. Falta una semana. Yo creo, creo, creo. Entre sábado y domingo Peñarol cierra 2-5 por la semana. Bueno, veremos. Creo. Creo. Y espero. Espero, espero que sí. Espero que si se pueden cerrar más, mejor. Pero bueno, sobre todo, ya irnos quedando tranquilos para que los jugadores estén en cancha, puedan entrenar. Acá dice, mirá Daniel Ullazanti, mi hija estuvo en la UTU de la blanqueada. Cuando nacionales locales hacen salir unas horas antes de que empiece el partido. Bueno, esto, Daniel, que vos me decís, me entero por vos. Porque la prensa blanca, que tanto habló de los alrededores del campeón del siglo, desde que lo inauguraron en 2016 hasta ahora. Poco habla del Parque Central. Poco hablan los colegas de lo que les ha pasado. Gente de lo que les ha pasado en esa cancha. Hay muchas cosas que Peñarol maneja mal a nivel comunicación. No por los empleados de Peñarol, sino por cómo los dirigentes se hacen valer poco. En el Parque Central han pasado algunas cositas. En el campeón del siglo a los periodistas se los trata espectacularmente. Nunca les pasó nada a ninguno. Y bueno, se quejan de cualquier cosa, ¿no? Y habla de la diferencia en el trato mediático con Peñarol. Es la realidad. Sí, sin duda. A nadie le gusta que pasen cosas como las que pasaron el otro día en Santa Fe. A nadie le gusta. Pero vamos a mantener también, muchachos, un criterio, ¿no? Y vamos a tratar de ser justos. Porque, a ver, a mí me gusta ser o trato. Es difícil porque el ser humano es subjetivo de por sí. Entonces, es difícil ser objetivo y justo. Pero a lo que voy. El campeón del siglo parece que fuera Ucrania cada vez que juega Peñarol, ¿no? Rusia y Ucrania, una mezcla ahí. ¿Verdad, Wilson? Que fuera... Ahí te perdí, Fede, pero sí. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ah, está. Parece que fuera... Y todo lo replican y lo multiplican, ¿viste? Así como Jesús multiplicó los panes en la última cena y multiplicó los peces en un bar, no sé qué. Bueno, los periodistas multiplican los incidentes cuando hay en el campeón. Sí, es que ni lo hay a veces, ¿no? Pero es como todo peligro y que voy a ir y que diga acá y que ya que el corredor vellón y porque una vez pasó algo y no fueron los hinchas de Peñarol. ¿Por qué más allá? ¿Por qué el ANCAP? Porque, bueno, hay que ver en todo el lado como sea. Repito, es feo lo que pasó. El otro día en Santa Fe, muy feo, hablé con un amigo que fue, que estaba ahí. No se lo deseo a nadie. ¿Eh? No se lo deseo a nadie, por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe, Wilson. Pero me acuerdo también cuando Kessman le abrieron la cabeza a una pedrada a la parte central. Mucha gente, incluso periodistas partidarios, no fueron tan contundentes con el hecho. Claro, claro. Por ejemplo, yo creo que lo que vos decís es bastante certero Federico y bueno, yo también me refiero a cuando muchos hablaron por mucho tiempo de algunas comodidades de, claro, del campeón del siglo que las tiene todas. O sea, el periodista que va a trabajar solo ve a la gente de Peñarol en el hall del campeón del siglo, sube a su lugar de trabajo y después no tiene que preocuparse por más nada. Pero bueno, en otros lugares pasa diferente. Acá me dice Santiago Aguirre, incomparable Wilson, un cinco estrellas con una casucha. Yo a lo que me refiero, Santiago, es a la protección que tienen el campeón del siglo los colegas, por suerte, como debe ser. Que no pasa en casi ninguna cancha y bueno, esperemos que se mantenga así. Y los partidarios también de nuestro rival, que también trabajan de la mejor manera con todas las comodidades. Y cuando nos tocó ir a trabajar nosotros fue al parque central, no fue así. No le dejaron poner la bandera a la gente de Propeñarol. La bandera que siempre ponen en todas las canchas de la transmisión de ellos. Bueno, el cartón que había con excremento de perro en la tribuna. También casualmente se nos cortó la energía a todos. Terminó el partido y nos sacaron prácticamente corriendo rápido. No nos dejaron terminar como debía ser la transmisión. Todas esas cosas, viste, que ningún colega... Bueno, la música, los autoparlantes con canciones de violencia, que un colega de estos que se queja que habla de la violencia cronista ahora, que decía que no las escuchó porque estaba con auriculares. ¿Entendés? Bueno, sí, obviamente. Todas esas cosas deberían ser iguales y justas. Agradezco y estoy orgulloso de que Peñarol tenga la mira alta en ese sentido, ¿no? Tenga la mira puesta en otra cosa. No está para la chiquita Peñarol porque Peñarol no nació a la sombra de nadie ni vivió siendo espejo de nadie. Así que, por ese lado, me parece que Peñarol saca otra vez un diferencial. Pero sí, le deseamos a todos los colegas que trabajen cómodos, como trabajan en el campeón del siglo, en cualquier cancha que vaya. Inclusive en el parque central. ¿Y qué pasa? Y como se sabe en seguro, en el campeón del siglo, como se sabe en seguro, se sienten más impunes para hablar de determinadas cosas que quizá cuando van a la cancha tradicional rival, como saben que no están tan seguros a la salida, y se la guardan, ¿no? O como saben que después pueden no gozar de ciertas comodidades y quizá no se explayan como se deberían explayar en determinados tipos. Perfecto. Acá, Fede, me están preguntando mucho por el Jairo O'Neill y la renovación de contrato del lateral izquierdo. Por ahora yo, Fede, por ahora no conocí ningún tipo de avance. En cuanto a la renovación, el contrato vence ahora en julio, así que por ahora ningún avance en cuanto a la renovación del lateral izquierdo. Wilson, hay algo que es claro, no es jugador del paladar de la Riera ni prioridad para la Riera, porque los partidos que jugo los jugo a mi gusto, como para quedarse en el once, y el lateral izquierdo de la Riera es Ramos. Sí, sí, sí. No, pero vamos, 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 yo lo amplío. Si no se renueva el contrato, si no se renueva el contrato, Fede, lo importante es que no es del paladar del área deportiva y de la agencia peoros tampoco. Exactamente. Porque la situación es que el jugador no ha jugado después de haberlo hecho bien, di una mano el año pasado, di una mano este año, y bueno, no lo toman como algo que... Macá Marisosa pregunta por Valentín Rodríguez, no, todavía no puede jugar Valentín. Pero bueno, lo que decía, lo de Jairo Neal no es un jugador que, por lo que se ve, no parece ser que esté en la primera consideración de Peñarol. Valentín tuvo una lesión muscular después de la recuperación, por eso todavía no está... No está... Pero bueno, respecto a Jairo Neal, que era lo que preguntaba el amigo, es eso, se nota a las claras que no es el paladar del técnico y como decimos Wilson, con total certeza, si no se ha renovado el contrato, se amplía el espectro, no es del paladar de ninguno de los que está tomando decisiones en Peñarol el día de hoy. Claro, claro. Más allá de que entró y cumplió, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy para mí sería titular. Hoy para mí sería titular, y sin desconocer lo que puede dar Jairo Neal, hoy por hoy cualquiera que entre y tire dos centros es titular. Pero entiendo que, obviamente, para la Riera, el lateral es Juan Ramos. El lateral izquierdo para la Riera, salvo que ahora venga uno que era esa pedido, que sea extremadamente superior, es Juan Manuel Ramos. Ese es el lateral izquierdo para Mauricio Larriere. No es Jairo Neal, no es Bonifácil, no es ninguno de esos. Y en ese sentido, bueno, o a esperar que se le renueve el contrato y que se le pueda dar la posibilidad, si no ha tenido en cuenta, de ir a préstamo a algún equipo para que tome minutos, o si no se va a renovar el contrato, bueno, evidentemente es alguien que a Peñarol no le interesa retener. Exactamente, exactamente. Eso es lo que parece de lo que uno está viendo en la cancha, Fede. Es lo que parece. Es lo que parece en Peñarol, pero bueno, además de eso, Peñarol está buscando el lateral izquierdo fuera del club. Eso también hay que decirlo. Sí, sí, ni que hablar. Por eso te digo, Peñarol tiene tres laterales izquierdo y medio, porque a Valentín se le puede contar como medio lateral, medio volante, en el club. ¿Estamos de acuerdo? Juan Rara, Bonifácil, Jaironín, Valentín Rodríguez. Evidentemente, desde el principio de año, siempre nosotros reafirmamos ese concepto, Peñarol no está conforme con el lado izquierdo, porque buscó, buscó, terminó tras una Bonifácil y aún así sigue buscando, teniendo cuatro jugadores para ese puesto, sigue buscando el lateral izquierdo afuera del club. Quiero entender que si teniendo jugadores, cuatro jugadores para ese puesto, tú vas a buscar un lateral izquierdo, irás a buscar el titular, porque si vas a buscar uno para acá al carter, no busques a nadie, tienes cuatro jugadores. Entonces, si vas a traer un lateral izquierdo, y bueno, que sea un diferencial, que marque la diferencia, que sea titular indiscutido, que Juan Ramos pase a ser la segunda opción, y bueno, después los demás que pasen a ser opciones de tercer orden, aunque directamente, como puede pasar con Jairo Néstor, que no se le den el contrato, que se le da el préstamo, etcétera, etcétera, con él y que saquen a Valentina al lado del volante izquierdo. Pero me parece que va por ese lado, porque si tenés cuatro jugadores y vas a buscar uno, tenés que ir a buscar el titular, si no, ¿para qué vas a ir a buscar uno? Me parece, ¿no? Y si no podés traer el titular, porque muchas veces pasa, porque se me va con los números, porque el que vos vas a buscar que marca el diferencial prefiere quedarse donde está, o porque se cae la negociación, no cometas quizá el error, entre comillas, que pasó como ni fácil, traer a uno por traer y dejarlo alternando ahí. Si tenés para subir, si tenés un dicen que piden pista. A mí me parece que si vas a traer un lateral izquierdo, tiene que ser el lateral izquierdo titular, indiscutible. ¿Viste? Y bueno, me parece que va por ese lado. Sí, sí, esa es la realidad y es lo que esperemos que pueda llegar a Peñarol, Fede, sobre todo en estos días donde se define alguno de los jugadores para el ataque de Peñarol, que es lo que está esperando. Los laterales también se están trabajando, pero tienen que llegar, en algún momento tienen que llegar los jugadores para un equipo que se va a presentar el domingo con cambio, con Lucas Beatriz que ya está a la orden del técnico de Peñarol, también Walter Gargano que tiene toda la chance de volver a ser titular en el equipo, al igual que Ramón Arias y que Hernán Menose en la saga, el Vasco y Ramón van a ser los laterales y después si en el medio ya hay alguna duda más para ver quiénes son los que acompañan al capitán de Peñarol, si se vuelve Musto, bueno, ahí sí, ya hay más para ver, pero bueno, después Rossi, la Quintana, Bentancur y Cepellini parecen estar bastante fijos en el equipo titular. Sí, sería ese, digamos, resumiendo, obviamente, pienso como vos, la única duda está en el acompañante de Gargano, a mi entender, está en quién lo puede acompañar, creo que se puede perfilar igual, pero bueno, veremos quién acompaña a Almota, insisto, lo mismo, si van a ir a buscar jugadores para determinadas posiciones que hay, tienen que buscar el titular. Ahora, el intermedio, obviamente, vamos a jugar con lo que hay, sin el Galerizalde ya, yo repito lo que dije, no le hace a mi gusto la gran diferencia, la Silveira es un jugador que está totalmente preparado para cubrir alguna vacante en la saga titular, que al día de hoy obviamente es Arias que no se no se Arias, y bueno, puede perfectamente cumplir con ese rol de primer suplente de Silveira, y bueno, veremos qué acontece, adelante va a jugar con Zepelini y con Metancur, seguramente, y por afuera Rossi y la Quintana, Rossi que obviamente se ha ganado la titularidad, porque en estos partidos del intermedio ha sido por escándalo, me gusta, mejor de Peñarol, por escándalo, las pocas veces que Peñarol ha insinuado atacar, encarar o llegar al arco, es todo obra de Nicol Rossi. Yo creo que sí, que ha jugado bien, la Quintana tuvo el partido que Peñarol ganó, fue con la Quintana que entró muy bien también, con poco Peñarol puede ganar los partidos, el tema es que, el tema es que, bueno, la situación ha sido difícil para Peñarol, pocos partidos donde se han convertido goles, ofensivamente lo de Peñarol ha sido bastante pobre y, bueno, por eso es que no ha peleado la apertura, por lo menos no terminó peleando en la última fecha el campeonato y veremos, Fede, si cortamos esta racha de tres partidos consecutivos sin perder, sin ganar en el campeón del siglo, venimos de tres partidos sin ganar en nuestra cancha, algo que nunca había pasado, veremos qué pasa con el centro atlético Fénix, que seguramente va a plantear un partido muy defensivo como visitante el próximo domingo. Bueno, ahí lo perdí a Fede, pero estamos llegando al final. A lo payas, ¿estás ahí? ¿toy ahí? Sí, ahora sí. Te decía, a lo payas, el que usa la táctica del marido de Flor de la V, colgado del travesaño, ¿no? Bueno, sí, es defensivo, es defensivo, es defensivo, o sea, es un estilo, pero bueno, eso lo va a tener que sortear este Peñarol que ha convertido pocos goles y que viene de un último partido que también fue derrota como lo que ha traído en el campeón del siglo ante Liverpool, el campeón de la apertura que venía mal, porque no es que venía como un Liverpool ganador, venía sin ganar también. No, venía mal también. Por eso lo complicado de esta situación que está viviendo Peñarol. Sí, señor, sí, señor, es así. Amigo, dejáme mandar un saludo a Marquito Lacalle que nos está escuchando en su dulce espera de los trámites al compañero nuestro y amigo que nos está escuchando al programa y le mando un saludo grande y que arme tranquilamente el picnic donde está porque tiene para todo el día. Así que nada, y esperemos que hoy pueda haber algún avance en alguna de los intentos de contrataciones, amigo. Un saludo para Marco Fede, esperemos que sí. Nos reencontramos mañana a las 10, yo a la hora 13, estoy en Padre Decano Radio, en Radio 1010. Te voy a escuchar, te voy a escuchar. Nos reencontramos mañana, gente, que pasen bien. A ver si ahí tiras algún nombre. Que pasen bien, chao. Te voy a escuchar,